Solamente una palabra, solamente una oración Cuando llegue a tu presencia, oh Señor No me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar O el color de mi corona, si la llego a ver Solamente una palabra, si es que aún me queda Y si logro articularla, tu presencia No te quiero hacer preguntas, solo una petición Y si puedes ser más solas, mucho mejor Solo déjame mirarte cara a cara Y perderme como un niño en tu mirada Y que pase mucho tiempo Y que nadie diga nada Porque estoy lleno a nuestro cara a cara Que se ahogue mi recuerdo en tu mirada Quiero amarte en el silencio y sin palabras Y que pase mucho tiempo Y que nadie diga nada Solo déjame mirarte cara a cara Y que nadie diga nada Solo déjame mirarte cara a cara Y que nadie diga nada 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 Solamente una palabra Solamente una oración Cuando llegue a tu presencia Oh Señor No me importa en quien lugar De la mesa me haga sentar O el color de mi corona Si la llevo a ganar Solo déjame mirarte cara a cara Aunque caiga Aunque caiga repetido en tu mirada Pero caigas del suelo De amoroso y sin ante el nudo Onde seguiré mirando mi maestro Cuando caiga entre tus plantas Cuando caiga entre tus plantas Cuero brillas Déjame llorar pegado a tus heridas Y que pase mucho tiempo Y que nadie me repite Y que nadie me repite Que esperamos de mi amor Toda mi vida Y que nadie diga nada Y que nadie me jure Y que nadie diga nada Leopold, kinda Y yo Cuando caigo ¡Gracias!